Desde 1929, con la edificación del Andian en la plaza de la aduana de Cartagena de Indias, se inicia la construcción de edificaciones de varias plantas. Esto continuará en la década de los 30 con edificios de 3, 4 plantas como el Jumie en la calle del Porvenir, hasta llegar en 1948 a la construcción del edificio Salomón Gannin en la calle de la universidad con 10 pisos. De allí, este estilo de construcción se traslada a Boca Grande y en 1959 se construye el primer gran edificio en la zona turística de Boca Grande, como lo fue el edificio Boca Grande en la parte de atrás de la iglesia del Perpetuo Socorro. De allí se sigue a uno de los edificios más emblemáticos en la historia de la ciudad, el edificio Seguro Bolívar, a la entrada de Boca Grande. Víctor Jovo Méndez, que en su niñez fue uno de los primeros habitantes de esta edificación, nos cuenta los recuerdos que tiene sobre lo que era ese edificio en esos tiempos. Víctor, buenos días. ¿Cómo fue este tema del edificio? ¿Qué recuerdos tiene sobre él? Muchas gracias, Luis. Bueno, mira, mi mamá me dice que yo me mudé a los seis meses de nacido al edificio Seguro Bolívar. Mi abuelo, Rodrigo Méndez Lemaitre, pasó de Boca Grande, perdón, de manga, a vivir al edificio Seguro Bolívar. En ese momento en el Seguro Bolívar vivían muchas familias conocidas cartageneras del exterior y del interior del país que trabajaban en Mamonal, básicamente. Pero hay que reconocer que este edificio, Luis, primero está en una manzana completa, cosa que hoy en día es muy raro ver una construcción de un solo edificio en una manzana. Fue el primer centro comercial que tuvo Cartagena, básicamente, en su primer piso. Habían desde discotecas como el Sorba, como heladerías, no recuerdo el nombre, pero había una muy famosa. Habían centros médicos como el doctor Jaime Fandiño, como el doctor Guerrero, el neurólogo Roberto. Guerrero Figueroa. Así pasaron y vivieron muchas familias en el Seguro Bolívar. Era un edificio que tenía seis porteros de día, seis porteros de noche. La piscina más grande, semiolímpica, que existe en Cartagena, un edificio, la tiene el Seguro Bolívar. Por cierto, la más fría también, porque si creo que en algo se escallaron los arquitectos, fue que pusieron la piscina, le da la sombra del edificio. Y el parqueadero donde está Carulla, arriba, todo el tiempo le da el sol. Hay que recordar que ese edificio tiene la forma de una vela. Y por eso, tú ves que viene una parte, ángulo y otra vez. Es una cosa curiosa. Lo hicieron bogotanos, pero el tema de la piscina siempre me ha causado curiosidad. Hoy día, la piscina tiene calefacción, cosa que yo, durante 20 años que viví en el Seguro Bolívar, nunca pude disfrutar. Y te cuento. Era un edificio que, en su mejor momento, parecía un club. El segundo piso, donde hice toda la relación social que tú menos te puedes imaginar. Hoy en día tengo amigos que vivieron en el Seguro Bolívar y son presidentes, por ejemplo, de Alpina, como Ernesto Fajardo. Amigos que hoy en día, pues, están ocupando posiciones muy importantes y que han contribuido mucho en la ciudad. Ahí, en ese edificio, vivieron tres rectores al mismo tiempo de colegio. El Colegio La Esperanza, el Colegio San Carlos y el Colegio León 13. Vivían los tres rectores ahí. Es increíble. Por ahí pasó mucha gente. Pero te decía, el segundo piso era un club. En su momento, yo pedía en la piscina, papitas, sándwiches, lo que yo quisiera, y firmaba y le mandaban la cuenta mensualmente a mi papá, como si fuera un club en la administración. Había una familia que es muy prestante de Cartagena. Ven que le querían, que fueron los fundadores del Marcel, restaurante muy reconocido en la ciudad, que iniciaron, recuerdo yo, ese, en el segundo piso yo pedía y llegaba la comida, estaba comunicado por una escalera el restaurante con el segundo piso del edificio. Tenía mesas alrededor de la piscina donde la gente se sentaba a disfrutar de todos los vecinos. Y era una familia muy grande realmente, porque en ciertos momentos llamaban, ahí arriba alguien gritaba, está el almuerzo. Y salía poco pelado a almuerzo. No importa si era tu casa o no, pero ahí había almuerzo para todo el mundo. Fue una época muy, muy, muy bonita. Yo viví 20 años. Como te digo, a los seis meses me mudé. Y te puedo mencionar, y te puedo mencionar muchas familias que vivieron ahí, el Capi del Río, por ejemplo. En el último piso, las hermanitas Jaramillo, eran quienes tenían a su cargo la misa, Luisa. La misa del sábado al mediodía en el Seguro Bolívar la implantaron unas bogotanas, las meias Jaramillo. Ellas bajaban todo el kit para celebrar la misa. De hecho, yo a los cinco años hice fila en la iglesia del segundo piso. Y el cura me dice, ¿y usted ya hizo la primera comunión? Y yo le dije, sí, señor. Y me dio la hostia. A los cinco años hice la primera comunión así. Esa fue mi historia de cómo hice la primera comunión. Tengo una tía con quien supuestamente yo iba a hacer toda la ceremonia y se quedó esperándome. Porque me adelanté. Era un segundo piso en que uno montaba bicicleta, en que uno jugaba béisbol en la piscina, jugaba frisbee, había música. O sea, uno se integraba como familia de todo el edificio. Hay que recordar también que esos apartamentos no tienen vecinos frente con frente. Los apartamentos todos dan para la calle. Tú abres la puerta y te encuentras con la calle. El vecino es a mano izquierda o a mano derecha. No hay de frente. Entonces, la grisa corre. Yo tengo una anécdota. Cuando me fui a Bogotá a estudiar, yo no podía dormir, Luis. Y era porque algo me hacía falta. Resulta que la brisa y el sonido de las olas me cautivaron durante 20 años. Hoy día, Luis, aquí donde estoy viviendo, en Canadá, prendo abanico y puedo dormir. Si no, no puedo dormir porque no me acostumbro al silencio. Básicamente, pues, como buen costeño y caribeño, me acostumbré al sonido de las olas. Bueno, también fue modélico el edificio Seguro Bolívar por la instalación de la primera gran superficie comercial, como fue el supermercado Carulla. Antes me había comentado alguna vez que hubo un negocio preliminar de ese. Sobre este tema, ¿qué puedes decir? Antes del Carulla, y todavía soy muy amigo del hijo, fíjate, después de cinco años, estaba el supermercado Bolívar. El supermercado Bolívar llegó a la ciudad por dos hermanos, Camilo y Danilo Botero. Paisas, emprendedores. Hoy en día, su hijo Danilo vive en Bogotá, son muy amigos de él todavía. Y, básicamente, pues, él fue el que le vendió el supermercado a Carulla, básicamente. Y tenía una entrada diferente. Se entraba por ahí, por donde están entrando hoy día, todos sobre la San Martín. Y también, de la portería del edificio Seguro Bolívar a la izquierda, tú salías caminando y te estrellabas contra la parte principal, en ese momento, que quedaba ahí. Y, pues, tenía dos entradas y no era tan grande. Los pueblos tiraron un poco más que con los tiempos. El único parqueadero cerrado, fíjate, y en un segundo piso. De ahí nos tirábamos en bicicleta, a patinar la bicicleta con los frenos de pedal. Pues, era toda una odisea tirarse de esa rampa, ¿no? Y, bueno, así te puedo hablar también de la influencia que tuvo la base naval con el Seguro Bolívar. Además de que muchos capitanes, admirantes, vivieron ahí. Acuérdate de los bucecitos, la Siempre Viva. Se llamaba una, que no se me olvida. De 50 centavos me costaba el primer... Yo tenía 11, 10 años cuando me monté en un bus. Me acuerdo que eso me costaba, más o menos. Y iba de la base naval al centro. Y eran bucecitos pequeños que recogían la gente y daban la vuelta. Me acuerdo de esa, de la Siempre Viva, porque era un nombre muy peculiar. Pero también me acuerdo que a las 8 de la mañana me despertaban, no importa si era sábado, domingo o lunes, el pito de la base, a las 8 de la mañana. Y dice mi mamá que desde aquella época, yo pequeño, cuando oía el pito que comenzaba el himno nacional, yo me paraba a oír el himno nacional, ¿no? Pero esos eran todos los días, Luis. Todos los días uno oía el himno nacional y el pito era un chiflido, porque creo que todavía existe o debe existir en la base. A las 8 de la mañana. Veíamos del edificio todas las ceremonias militares. Y obviamente, en frente, pues, vi cómo se construyó realmente el hospital naval, que duró muchos años parado. No se me olvida. Esa es una construcción que tomó muchos años. El paseo pescador también lo lograba ver del frente. Y la fuente famosa que hicieron, y que en un momento estuvo muy dañada, y luego la volvieron a habilitar, ¿no? El Parque de los Almirantes, se llamaba. Exactamente. Sí, exacto. Bueno, Víctor. Cuando hicieron la segunda calzada de la avenida San Martín, ¿no? Porque eso, acuérdate, que era una sola calzada, ida y vuelta, y estaba la cerca de la base que tuvieron que ceder un terreno para poder hacer la segunda calzada, ¿no? Bueno, a finales de la década de los 70, la administración de Roberto Gedeón Gisay como alcalde. Y después la... No, la administración, pero sí, y también el alcantarillo. El alcantarillado también lo pusieron en esa época. Uno de tantos que han puesto, ¿no? Y después la ampliación que se hizo ya a mediados de los 80 en la administración de Hans Gary Martínez. De acuerdo, cómo no. Bueno, Víctor, hay un personaje al cual la ciudad no ha tenido tan en cuenta dentro de su memoria, y fue don Enrique Carulla, el fundador y propietario de los supermercados Carulla, la primera gran superficie que hubo como tal en la ciudad de Cartagena, muy famoso en la ciudad. Yo no sé si él vivió o no vivió en el edificio Seguro Bolívar, pero era muy común en las finales de la década de los 60, cuando toda la ciudad, en un momento determinado, quería relacionarse con él. Él llegaba a Cartagena y se iba para el Papayal a visitar a un paisano, Juan Batllori, ¿se acuerda de la famosa fábrica de vino esa que funcionaba detrás de Chambacú? Y que, bueno, era común verlo caminar. O sea, era muy extraño ver una figura como la de Enrique Carulla caminando por Chambacú, rumbo al Papayal, para ver eso. ¿Usted tiene algún recuerdo de don Enrique? No, estoy honesto. La verdad, no conocí a don Enrique Carulla, pero me hace pensar que así como fue con Bocabrande, también lo fue en la zona norte. Fíjate que en Ronda Real, Carulla fue el primero también que puso su granito de arena como visionario, ¿no? En la zona norte de Cartagena. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo. Sé que ha sido un precursor o iniciador de todo lo que es el tema de alimentos, pero no, no lo conocí, lo hice. Bueno, el restaurante chino, el Malecón, ¿se acuerda? Claro. Las bromas que habían, la ciudad se dedicaba a molestar a los chinos de ese restaurante. ¿Qué recuerdas de ellos? Bueno, no, las filas que siempre estaban complicadas para servir, porque es que vivía full, vivía full. A domicilio eran cajas que salían y repartían todo el tiempo. Eso es lo que yo más recuerdo. Pero fíjate, hay tantas cosas que cuando tú comienzas a mencionar, se me vienen a la cabeza, ¿no? Bueno, ahí al lado de ese restaurante esperábamos nosotros el bus y ahí comenzaba uno a partir las almendritas que había por todos lados para comerse las almendritas mientras llegaba la chiva. En fin, son cosas que hoy en día los niños no tienen la oportunidad o no sé, no se vive tan en familia, tan integrado como era antes. Bueno, yo le recordaba lo del Malecón porque creo que de su edad y la mía no hubo un cartagenero con teléfono que no se dedicara a llamar al restaurante de los chinos y cuando contestaba al Malecón, ¡Ah! Malecón y ¡pum! le cerraba. Bueno, sí, como yo vivía ahí yo no me amaba, nosotros trabajábamos. Era más personal la cosa. Mira, yo te quiero hacer algunas anotaciones por relación a las familias que vivieron ahí porque es que vivieron tantas familias. Mira, me acuerdo, por ejemplo, extranjeros, los Letunich, los Ibelins, que muchos se quedaron ahí casados ya hoy en día los hijos con cartageneros que los Fajardo, los Murcia, Bogotanos, los Demetre Carbonell, ya te dije, los Capi Berrío, los Demetre Vélez, por ejemplo, hablé de todos los que eran rectores y Rizarri, los Ordozgoistia también vivieron ahí y tuve una oportunidad de conocer a Rodrigo Lara días antes que lo matara, Luis. Yo vivía en el piso, mi papá vivía en el piso 13 y en el 1301 ese edificio, el apartamento pertenece o pertenecía, no sé, al Seguro Bolívar, a los Seguros Bolívar. Y por alguna razón le prestaron al ministro Lara Bonilla ese apartamento con su familia y él llegó con su hijo y su hija. Ahí logré conocer al hijo en un momento muy joven y hasta jugamos y todo, pero a los dos, tres semanas el hombre lo matan. Fue una cosa que me impactó muchísimo, porque bueno, era joven yo y haber conocido al hijo del ministro y luego tener esa experiencia a nivel nacional, pues algo impactante, ¿no? Y así pasaron gente como, mira, los gallos, los Pierino Gallo y todo, ahí vivieron los gallos. Ahí en el piso, si mal no estoy, el 11, era el apartamento de don Vicente Gallo. Sí, ahí también vivió, por ejemplo, los Millán Piñérez, el coronel Millán, siendo gobernador del Magdalena, recuerdo yo, él vivía ahí, ¿sí? Y bueno, gente, como te digo, muy reconocida en la ciudad, Víctor Nieto fue otro que vivió toda su vida ahí y con todos compartimos. Mira, también compartía mi pasión por los vehículos. Yo soy fanático de los carros y como era un edificio que en su momento pasaba y era gente que tenía, pues, algunos medios, ahí había de todos carros. El dueño de la ferretería, el Yunque, don Ignacio Sierra, trajo un Peugeot 504 que todavía lo tiene su hija allá en Cartagena. Ese carro puede tener 40 años. Y por ahí pasaron todos los carros que tú quieras y yo me aprendí a las marcas y todo porque era mi pasión, los vehículos. Pero también hicimos muchos amigos, como te dije. Y con los mismos empleados, no se nos puede olvidar, Abraham, el de la piscina, 30 años ahí y lo regañaba a uno y lo mandaba para su casa. Y uno, mira, a ver, calladito como si fuera el papá de uno. Así los porteros lo cuidaban a uno, lo protegían. Cuello, Emerson, en fin, tantos que se me vienen a la cabeza. Gente, las muchachas del aseo, todas pendientes de uno. Entonces era una armonía y era una delicia vivir ahí, ¿me entiendes? Porque uno se sentía protegido, se sentía como en un barrio, como era Amanda, antiguamente, básicamente. Bueno, Pilatunas, me imagino que hay historias a tu tiplén. Una y anécdota. Una anécdota. Y no me preguntes quién dio la orden y todo, pero en la base naval, entre la portería de la base y el hospital naval, ahí había un campo, que fue donde hicieron los edificios estos para los centroamericanos y eso. No sé quién dio la orden de quemar pacas de marihuana ahí hace 20, 30 años. Y ese edificio amaneció al día siguiente todo contento. Ahí todo el mundo se vio, digamos, afectado o trabado, como lo quieran llamar, con esa vaina, porque quemaron todo ahí. De ahí adelante llevaron todo otra vez a... O lo llevaron allá a la escuela naval. Pero mientras lo hicieron ahí, también, pues ahí nos vimos afectados por eso. Pero era impresionante, porque yo veía a la gente pegada a la malla, así como liendo y vaina, y era el poco humo saliendo y quemando, que no sé qué se lo que fue la gran idea esa. En la base. Bueno, otra anécdota, un cuento, una historia, personajes del edificio. Mira, bueno, con Astil también, ¿no? Ahí teníamos con Astil todo el tiempo y con el San Blastin era un ruido todo el tiempo harto, ¿no? El sábado, domingo, no importaba, día, noche, eso era todo el tiempo. Hoy en día tú no te explicas cómo eso sucedió, todo eso en aquella época. Pero mira, la primera borrachera, el primer beso, el primer cuento que le echa a uno la pelada, la agarradita de mano, todo pasó ahí, porque jugábamos a la lleva y eso era el motivo para esconderse y darle piquito a la malla y la vaina. Pues estábamos en un edificio donde podíamos fácilmente, digamos, comprar o bajar de la casa al poli y lo podíamos tomar. Y fueron las primeras, las primeras anécdotas, inclusive hasta con la, terminábamos con las bicicletas dentro de la piscina. Dentro de la piscina. O sea, salíamos anoche y tirábamos y al día siguiente, obviamente, nos estaban amonestando, estaban llamando a poner la queja, en fin. Y tal vez la anécdota más grave fue un amigo, Roberto Fajardo, hermano de Ernesto, el presidente de Alpina, él se cayó del segundo piso al primer piso y cayó parado. Estábamos caminando por ahí y él se cayó. Quedó parado, no le pasó nada a Luis. No le pasó nada. Pero ahí, ahí no recuerdo el nombre, pero sí sé que hubo alguien que, pues que obviamente se suicidó, digamos, del edificio. accidentes en las esquinas siempre, en las cabalgatas, siempre ahí se arma el desorden en la entrada de Bocadrande. Entonces, digamos que es un punto, es un punto muy reconocido por todos en la ciudad y de alguna u otra forma todos hemos estado, digamos, en algún momento de nuestras vidas en contacto con el Seguro Bolívar. Ya bien sea para un examen de laboratorio de sangre, ya bien sea para allá la vivienda, en fin, ahí siempre ha habido bancos, siempre ha habido laboratorios, ha habido médicos. Entonces, digamos que, que es algo que uno no, no, no puede olvidar, ¿no? Es algo que ya está en la ciudad y es algo que, que hace parte de nuestra sociedad y de todos los cartageneros en realidad. ¿La inauguración fue en el año 63 o 64? Tengo entendido, me dice mi mamá que yo me mudé seis meses, yo soy modelo 66, Luis, luego estamos hablando del que tuvo que ser en el 66, 67. Bueno, yo entiendo que fue a finales, sí, de los 60, donde, donde a mucha gente, por cierto, entiendo que mucha gente se vino de manga a vivir a, a los apartamentos, que son apartamentos grandes, de dos, duplex, en el caso de, 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 de nuestro era de cuatro habitaciones y ninguno tiene el, el baño dentro de la habitación, curiosamente, todos los baños están fuera de la habitación, que luego hace que sea más un tipo de construcción del interior, entiendo. Bueno, nostalgias, tantos años después, Víctor. Mira, cada vez que paso por ahí, veo el apartamento donde viví, cada vez que, que, que veo algo del Seguro Bolívar, pues me traen unos recuerdos impresionantes, todavía siento que, que hago parte de mucha, de la comunidad del Seguro Bolívar, tengo amigos que vivieron, como te digo, ahí, y que todavía la amistad es muy estrecha, se hicieron en esa época, continuamos con ellos, muchos viven, inclusive, en Australia, en Estados Unidos, en Bogotá, en todas partes del mundo, porque por ahí pasó tanta gente y fueron 20 años, Luis, que yo estuve, digamos, viviendo ahí y donde, donde logré conocer y me conocieron, pues, muchos de los inquilinos del edificio. También hay cosas que uno, pues, digamos, le gustaría, le gustaría, olvidar, son algunos amigos que ya no están, con los cuales uno compartió mucho, pero bueno, eso es la vida y realmente, pues, estamos llenos de esa nostalgia y nos trae grandes recuerdos. Bueno, algo que no hayamos tocado, que se nos haya quedado en el pintero, que usted quiera expresar. No, bueno, mira, tal vez, tal vez, hay que, hay que, hay que hacerle a, a Seguro Bolívar una, digamos, un premio o, o alguna, un galardón, digamos, porque fue, fue el edificio que vino a, a liderar todo lo que es el desarrollo de Bogarande y de su área turística, como tal, así como en alguna oportunidad en el Madrid y París llegaron las primeras escaleras eléctricas a Cartagena, yo me atrevería a decir que el primer rascacielos que hubo en Cartagena fue el Seguro Bolívar. Entonces, deja, deja un, una marca muy profunda en la ciudad. Yo pensaría que con el tiempo el Seguro Bolívar, dado su, su, su grandeza en el lote, pues, tendrá a desaparecer, ya inclusive oí en alguna oportunidad que habían pensado hacer dos, tres torres ahí en esa, en ese lote o en esa manzana, pero nosotros disfrutamos de eso y, y de todos los lotes que habían alrededor porque es que no había nada más, nosotros, nuestro, nuestro, nuestro placer era ir a matar Lobito con onda ahí a los, a los, a los, a los, a los, a los lotes que habían alrededor, el único edificio que había al lado el Seguro Bolívar era Miramar, un edificio pequeñito de cuatro pisos que había ahí al lado, no había más, después llegó el señor Hernández y comenzó a construir el Calipso y el edificio Hernández al lado, sí, pero ahí fue donde comenzó todo ese desarrollo, el edificio Angulo, uno que era a la vuelta, pequeñito, y así comenzaron todos esos, eh, edificios a crecer porque hoy en día uno nunca se hubiese imaginado que en Cartagena iba a haber ese, ese, esos rascacieros tan altos que hoy, hoy tenemos y se ve el Seguro Bolívar ya muy pequeño. Bueno, Víctor, muchas gracias por estas reminiscencias, por estas historias vividas que hoy hacen parte, que hoy hacen parte de los recuerdos de muchos en Cartagena, algunos de estos recuerdos, pues bueno, no han sido comentados públicamente como estamos tratando de hacer en la recopilación de esta memoria oral de la ciudad, que es, en definitiva, nuestra vida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muy amable. Gracias. 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 Gracias.